Muy buenas majetes, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Miancraft Y bueno, en el episodio anterior, como ya sabéis aquellos que lo visteis Estuvimos explorando por el exterior, digamos, un poquito de mundo Ya que todavía no lo había hecho, este es el tercer episodio Y estuve recogiendo algunos materiales básicos Pues en el exterior, un poco de cuero, lana, comida Yo que sé, incluso llegué a coger un poco de pólvora de algún creeper, etc Y hoy, en este episodio, ¿qué pretendo hacer? Pues la verdad es que me encantaría bajar a cueva El otro día, en el episodio anterior, al final del episodio, encontré una cueva ¿Se está haciendo de noche? Veo un poco oscuro, ¿no? Ah, vale, o está mal haciendo Vi una cueva al final del episodio y lo dejé ahí No sé dónde está esa cueva, sinceramente, porque volví a casa Para poder, digamos, que adecentar todo lo que tiene en el inventario Como veis, ya está todo más o menos ubicado Pues aquí, bueno, ubicado no, está todo aquí metido en el cofre este Porque de momento solo tengo este cofre, pero bueno, más adelante ya lo iré adecentando Ya sabéis que estoy en mi casa provisional, chicos Y nada, de verdad que encantadísimo con el apoyo Muchísimas gracias por cada like y cada suscripción Que ya sabéis que aunque parezca mentira y parezca que no Ayudáis un montón a que, pues, el canal vaya creciendo Y llegue a más gente Y yo lo agradezco, de verdad Entonces, chicos Mi armadura y este par de texturas, la verdad que me está encantando Le estoy cogiendo un cariño a todo esto, chicos Se ve genial Vale, entonces Hoy, me comentasteis también en el vídeo anterior Cosa que agradezco Ya sabéis que me gusta leeros El tema de la casa Os dije que no sé cómo hacer la casa Y me habéis comentado Muchos de vosotros habéis coincidido En que la haga de madera y de piedra Ya que tengo el par de texturas así un rollo medieval Pues que la haga, le dé un toque así un poco más medieval Porque, bueno, pues acostumbro siempre a hacer las casas como más Digamos que más modernas Más modernillas Y, oye, un toque, mira Más o menos un toque así Obviamente mucho más bonita Porque esta es la básica que te da el Coms Alive Pero bueno, para que hagáis una idea, ¿vale? Entonces, creo que lo voy a hacer así Y también habéis coincidido muchos en que la haga en altura Que la haga en el cielo incluso O, pues eso Encima de una montaña Entonces Me parece buena idea Así que, a ver qué encontramos Durante el episodio de hoy Y también me voy a ir a cueva Como digo, pues en el otro vídeo no lo pude hacer Así que hoy nos vamos a cueva Llevo un poquito de comida por aquí En caso de que la necesite Ya que vamos de exploración A investigar un poquito el mundo Como digo, y a meternos en la cueva Que vamos a encontrar nuevos peligros en la cueva Nuevos enemigos Y Sinceramente no me encuentro muy No me encuentro muy Muy a gusto Porque Me da que voy a pillar Pero, claro Es que tengo que hacerlo, ¿vale? Porque quiero ir a cueva Para conseguir más iron Puesto que necesito hacer Nuevos picos Espadas Y herramientas de iron Para ir un poquito más cheto También necesito un cubo de iron Necesito mechero No sé Cositas que me van a venir muy bien Y que sí o sí Pues cuando empiezas una serie Hacen falta Entonces Ya que En el otro episodio Exploré por aquella zona de allí Fijaos Pues hoy ¿Qué os parece si nos vamos Por la zona de aquí delante? ¿Veis que está todo sin explorar? Pues creo que esta zona sería buena Fijaos que hay aquí una esplanada Bastante chula Y pueden haber cositas guays Así que, bueno Vamos a buscar A ver qué encontramos por el mundo Y a su vez Pues Cuevas Que nos puedan gustar Leo muchos comentarios De que os gusta De que os está encantando la serie Me estoy de verdad Como loco Se ha ido pidiéndome Pero ¿Cuándo subes el tercer episodio? Quiero verlo ya Y Yo qué sé, tío De verdad que me encanta ver No sé Cuando algo Uy Os voy a matar Lo siento mucho Pero es que de verdad Que ahora mismo Toda la comida que coja Me viene genial Y además Van spawneando En esta zona Así que Yo creo que Iremos teniendo comida por aquí Más adelante Quiero tener mi cultivo de pan Y todo el rollo Pero de momento Es lo que hay, ¿vale? Entonces No sabéis de verdad La alegría que le da a uno El hecho de ver Que gusta lo que haces Que gusta la serie Que la gente pues Entretiene viendo Lo que tú haces Y de verdad que Para mí Es un honor El compartir mi camino Con vosotros Entonces Oh, mira que zona más bonita Mira esa zona llena de flores Qué chula Me podría haber hecho una cama Es igual Las camas son para parguelas Para nenazas Yo no me hago camas Ojo que me como el árbol Vale Hola, cervatillo O lo que seas tú La verdad es que no sé qué es Uy, va, uy, va Bueno, tranquilo Nada, soy usted ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha sido lag, ¿verdad? He mirado el tema del lag ese Porque ya sabéis que voy súper bien de FPS O sea, voy De verdad que genial Mucho mejor que en otras temporadas Y sin embargo Pega Hace pop De golpe como que Se teletransportan Los mobs Pega lagazos Y sinceramente No lo entiendo por qué Voy a seguir mirando A ver qué puede ser A ver si encuentro algún compañero Que me eche una mano A solucionarlo Porque de verdad que Es súper extraño No sé qué Esto es de la textura Que pone cosas así raras en la arena Huevos O sea, huevos Huesos Flores raras No sé muy bien Pero bueno Vamos a continuar Entonces eso No sé por qué ¡Uy! Mira, ¿veis? A eso me refiero ¿Por qué pasa esto? Es que no entiendo muy bien Si me va el Minecraft súper bien O sea, voy súper bien de FPS Y se... No sé Como que se teletransporta No entiendo, de verdad En los chunks tal vez Autorizaciones de chunks Uno Vale Carga rápida Menos FPS Yo qué sé Esto lo hago simplemente Por probar, ¿eh? No tengo ni idea Lo hago por probar En algún momento Tendré la... Yo qué sé Todo perfecto Para que no Yo creo Porque esto... Yo cuando iba metiendo mods Iba haciendo pruebas, ¿no? Obviamente Al inicio de la serie Pues vas metiendo mods Y vas viendo que todo coge bien Que no haya problemas entre ellos Y fue meter El de generación de mundo Que mete así como dungeons y tal Y fue cuando me di cuenta De que al mundo Le costaba un poquito más de cargar ¿Sabéis? Y dije Uy Me iba bien igual Pero notaba que le costaba más cargar El mundo Así que tal vez sea por ese mod, ¿eh? No estoy de todo seguro Estas vacas son de otro color O son iguales Uy, eso lo serás tú Por si acaso Es que en el idioma de la vaca Me ha dicho Parguela ¿Sabes? Me ha dicho muy... Yo qué sé A lo mejor se está metiendo conmigo Vale Zona de... Pantano puede ser... No, ¿verdad? Oye Ese árbol... Ese árbol no es natural, ¿eh? Hmm Vale Uy, espérate Que por aquí puede que haya cueva Fijaos Ese hueco de allí Tal vez... Oh, incluso... Incluso a Rabin, ¿eh? Esto me huele a Rabin No, a Rabin no Pero a cueva puede... Uy, 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 uy ¿Tú qué eres? A ver Copper Ore Del Embers El Embers, por cierto Mod Que... No creo que... Bueno, no lo he comentado Que lo tenía Vale, lo puedo picar así Pues... A ver, sinceramente Ahora mismo no lo voy a neces... Me lo voy a llevar Porque ya lo he visto Y me lo llevo, ¿vale? Pero esto de momento No lo voy a usar para nada Lo usaré más adelante Porque es algo ya De nivel más avanzado Y es para hacer maquinaria De magia y de alquimia Unas máquinas Que nos van a permitir Tener cosas Bastante guapas En teoría Y que me gustaría probar Con vosotros Es un mod poco conocido Y que me ha parecido Que tiene potencial Así que la verdad Que tenía muchas ganas De verlo Vale Más Iron Que ya os digo Que me viene muy bien Pero es que quiero Quiero meterme En algún cuevote guapo Lástima que perdiera Tendría que haber puesto Es que no se me... No me acordé, tío Tendría que haber puesto Un... Un waypoint En la zona En la que estaba yo ¿Os acordáis? Cuando encontré aquella cueva La verdad que tenía buena pinta Aquella cueva Pero mira Me fui, macho Y no... Y se me olvidó por completo No sé si voy a irme por allí O quedarme por aquí Vale, un creeper ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? Y un esqueleto, eh Vale Explota Mientras no me des a mí No me importa Vale No tengo el arco Esto es un fallo Pero Claro Es que tampoco tengo flechas ¿Sabéis? Realmente tengo Creo que dos flechas únicamente Así que me va a resultar imposible Espero por cierto Que se esté escuchando bien De verdad, eh Vale ¿Escucháis el sonido de cueva? No sé quién me dijo No se escucha muy bien ¡Ostras! Vale, muerto ¡Uy! Que susto me ha dado Cago en todo, tío No sé quién me dijo No se escucha muy bien El sonido de cueva Pero claro Tenéis que tener en cuenta Que no puedo subir un volumen Ni otro O sea, están todos al máximo Entonces, claro No puedo hacer que se escuche Más o menos Pero Se escucha como de fondo Eh Un sonido así como Pues eso Como de cueva De eco, ¿no? Vale Primera lava que encuentro en cueva Qué susto Me acaba de dar este esqueleto Ahora mismo Eso de ahí que es Vale, carbón Ok, chicos Aquí hay carbón Hay iron Me gusta Y parece Que puede haber cueva De momento aquí no Pero parece que lo puede haber Me encanta también Cómo se ve la grava, eh La verdad es que se ve súper bien Uy, qué poco me gusta En verdad esta lava Es que quiero No es que quiera Es que, mira Un pedernal Que tampoco tenía, por cierto Uy, iron A ver un momento Vamos a coger este iron Necesito iron Porque quiero sí o sí Coger ya un cubo de agua Yo es que Con el tiempo Te das cuenta de que hay cosas Totalmente necesarias en Minecraft Y una de ellas Es el cubo de agua ¿Sabéis? Yo sin cubo de agua No soy persona Porque te caes ¿Qué es ese ruido? ¿Habéis oído eso? Buah, esto es Esto es cueva Pero cuevote, chaval ¿Habéis oído ese sonido De Como de golpes En lo profundo de la cueva? Madre mía Como me encuentre El primer día Aquí abajo a cueva Un troll Que los hay Me cago, eh Encima A ver Vamos a coger este iron Llevo, por cierto No os preocupéis Que llevo, vale Pico de iron encima En caso de que encuentre Algo mejor Y llevo también Una espada de iron De sobra Porque como veis Esta está ya muy reventada Así que Más vale prevenir Vamos a coger también Este carbón Es que lo sabía, tío Es que te he olido, chaval Te he olido Hueles a muerte Y a pólvora Vale En el otro episodio No sé quién me dijo Mian, había un huevo Te has dejado un huevo En el minuto tal Y le miré el minuto Y era un Eso ha sido una vaca, ¿verdad? Era un bloque de De piedra ¿Sabes? Que había en el suelo Y digo, madre mía A lo mejor tenías que Hacerte luego mirar Lo de la vista Porque macho Vale Continuamos, chicos Poquito a poquito Suave, suavecito No vamos pegando Madre mía, con todo carbón ¿No? Esto es común Me voy a poner No me suelo parar Con carbón Pero es que Tercer episodio Esto es todo el carbón Que tengo No tengo más ¿Sabes? Y tengo obviamente Que ir rellenando Los hornos Para cocinar Y hacer antorchas Y todo el rollo ¿Sabéis? Y ahora mismo Este carbón Me da la vida Debuyeme la vida Que me la quita Hoy estoy Que canto Lo canto todo O sea A veces Hay días que me vienen Un montón de canciones A la cabeza ¿Sabéis? De esas que se te pegan Y no te las puedes quitar Vale Y me llevo Este bloque de iron También Vale Escucho Ah, eso sale Ah, no es cueva No, pero sí que Por abajo Yo creo que por aquí abajo Tiene que haber cueva Y de hecho Es de noche No sé si salir Vale Con este carbón De momento hago Vamos a hacer una cosa Voy a picar un poquito Porque me da Es que escucho como No sé si están arriba En la superficie Puede ser Vale Se me ha roto el pico Vamos a coger Otro pico de piedra De momento no quiero coger El de iron Puesto que tampoco tengo mucho Y no me la quiero ¿Sabéis? No me la quiero jugar Aprender el poco iron Que tengo Y tampoco lo tengo cocinado Así que tendré que perder tiempo En cocinar ahora Vale Pico simplemente porque No sé Mi olfato me dice Que por aquí hay cueva ¿Escucháis los zombies? Sí Tiene que haber cueva Dudo que lo que yo escucho Ahora mismo Sea el exterior Lo dudo bastante Además Iron Dame el iron Ahí está Escucho por aquí A ver Que mal rollo De verdad El tema del sonido De las cubas Es increíble Lo guapo Que se escucha O sea Me encanta Ya lo dije en la episodio anterior Pero es que de verdad Que Yo creo que es de los mejores mods Que podía poner Ambientación en minecraft Siempre saco Que yo creo que es lo que le ha faltado ¿No? El tema de De que sea más inmersivo ¿No? Que escuches la cueva Como que realmente estás dentro de una cueva ¿Lo escucháis? Ahora soy más fuerte Conforme bajo Me cago más encima Me da más mal rollo A ver Bueno Diréis Mian Tu olfato Te ha fallado Puede ser Que me haya fallado Tampoco me quiero quedar aquí picando todo el rato Pero Yo de verdad Que Claro Es que como Escuchas los sonidos De cueva Suena como a Realmente que hubiese una cueva ¿Sabéis? Y yo aquí He oído Zombies Tío He escuchado Un murciélago ¿Eh? Ojo Porque bueno Ahora mismo no puedo Pero Que sepáis Que Voy a poder tener Un murciélago De mascota Que me ayude Y la verdad Es que eso sería genial Pero más adelante Ahora mismo no Estoy un poco rayado Mirándolo todo Vale Si he salido ¿Por qué no veo el mapa? ¿Por qué no veo el mapa bien? Escucho una araña ¿Eh? Mírala Hija del mal Venías a Por la espalda ¿Verdad? ¿Venías? Eso de allí Podría ser cueva Podría ser Y aquello de allí Tampoco lo sé ¡Uy! ¿Qué pasa cracks? Espérate No voy a hacer eso Porque si no van a poder subir Vale A dos manos Pa 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 Venga Ahí está Y esto de aquí Pues tampoco parece Que sea gran cosa Voy a ir entorcheando Ojo, ojo Ah no Iba a decir Por allí puede ser que haya Pero no Voy a ir entorcheando Para Saber que he pasado por aquí Esto sí que es cueva Amigo mío Solo tú encuentras leña Y esto sí que es cueva Vale Y además Hay un montón de carbón Que esto Ya te digo yo Que me había De hecho Espérate ¿Tú de dónde sales? Travieso ¡Uy! Lo tiene Fijaos la cara ¿Lo veis? La cara medio Medio esqueleto Como que la cara comida De la... Bah, que asco Vale ¡Mira murciélagos! Pues Ahora mismo ya os digo que no No, pero Pero Tendremos Tendremos murciélagos Que yo creo que nos podrán ayudar No sé tampoco cuánto Realmente nos van a poder ayudar Pero Espero que Que un poco sí Vale Y lo siguiente que voy a hacer Es que yo voy muy flipado Por la cueva Pero Como me salga algún bicho Extraño La verdad es que nos la va a liar muchísimo Vale Me llevo este iron ¿Y sabéis qué voy a hacer? Voy a dejar aquí ahora mismo ya Un horno Colocado ¿Vale? Cocinando ya Iron Iron que me va a venir muy bien Para empezar a hacer ya un montón de herramientas Y ya empezar a tirar de pico de iron Y todo el rollo ¿Sabéis? Ay no, ¿qué hago? Estoy medio tonto Voy a hacer Un horno ¿Vale? Lo vamos a dejar Justamente aquí Y fijaos 27 de iron, ¿eh? Poquita broma Vale, vamos a dejar aquí Un montón de carbón Y esto Pues haciéndose De hecho voy a hacer Fijaos Que no venga ahora mismo Nada por favor Por la espalda Y me la lia parda Otro Otro horno Y vamos a colocar Ah no, que esta comida Está cocinada ya No tengo comida sin cocinar Ah sí, sí Digo yo Ostras Me sonaba que había comida sin cocinar Vale Y voy a hacer lo siguiente Vamos a colocar aquí un waypoint Eh, nuevo Voy a poner aquí Eh Cueva Con interrogante ¿Vale? Básicamente por un lado Para tener ubicada esta cueva Si es que finalmente es cueva Y por otro lado Saber exactamente Donde tengo el horno ¿Sabéis? Por si me pierdo Tenerlo ahí localizado Vale, entonces Creo que por este lado No hay nada No, aquí da la vuelta Y si nos vamos por el otro lado Vale, voy a hacer una cosa Aprovechando que aquí no hay nada Voy a tirar esto Y voy a tirar la carne podrida Que tampoco creo que le dé ningún uso Y la graba también Y esto también Y... Ya está Vale, lo demás me lo quedo Porque me puede ser útil en un futuro Hola pequeño Uy Algún día seremos amigos Tú y yo Ahora mismo Es que claro Si tuviese una tarta de calabaza Pero nada Imposible ahora mismo, eh Vale Vamos a ver Porque por aquí Parece Por favor Que sí que sea cueva No, tío Mira, hasta aquí llega el waypoint, eh Atraviesa por aquí No, tío No es cueva, eh No es cueva, pero... Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos que lo sea Eh... ¿En qué profundidad estoy? Estoy bastante de profundidad Podríamos... Picar aunque sea unos pocos bloques Para verlo Tal vez haya, eh Vamos a ver Por favor Te lo pido Ahí está Es que en verdad Ya tendría que ser suerte, eh Que encuentre... Cuidado Con la grava Que la carga el diablo Vale Y aquí hay más grava Que vamos a quitar ya Así que vamos más rápidos Vale Y seguimos picando un momentito Lástima porque además voy con el pico de piedra ¿Vale? Por el tema de que no quiero gastar Eh... ¿Lo habéis oído, verdad? Ya sabía yo He oído una araña Ahí está No me digas que es... Ojo Ojo, 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 eh Ojo, chicos ¡Uy! ¿Qué es eso? Una araña blanca Una araña blanca Eh... No sé si es de textura O es que... Rompe eso, por favor ¡Uy! Mira cuántos cofres Madre mía, chaval Cómo me voy a poner Venga, al suelo Ojo la espalda, eh Mira cuántos cofres ¡Dos spawns juntos! ¡Qué buenísima, chicos! ¡Qué buenísima! Vale, hacemos esto ¡Rómpete! ¡Uy! ¡Qué guapa la araña blanca, tío! Fijaos qué bonita Vale, vale, vale Tranquila, tranquila Eh, está muy chula, eh Blanco Rómpete, por favor Vale, genial Antorchamos por aquí Que no se genere nada raro Uy, pues Muy buena esta, eh Hemos llegado a cueva ¡Oh, oh, 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 oh! Y además este ore Me encanta a mí Porque esto, chicos Es el ore de... Es el oro rosa Necesario para el Comsalife Para el tema de anillos de boda Y cosas así Nos viene estupendísima Vaya Creo que lo puedo picar solo con el de Iron A ver Sí, con el de Iron sí Vale, pues con el de Iron Menos mal que tengo el piquito de Iron ahí preparado Y esto, como digo Nos va a venir genial Así que ya me viene Muy bien ¡Oh! Y por aquí tenemos oro, eh Primer oro de la serie, chicos Vale Eh... Vale, pues vamos a ver Qué hay en los cofres Por favor Uy, qué bien Bueno, espérate Que yo digo muy, qué bien The Gentleman's Guide to Relationships Bueno, ya sabéis que he impresionado con mi inglés, ¿verdad? No sé qué es esto, sinceramente Un disco de música que me lo llevo ¿Por qué? Porque yo soy muy... Muy discotequero de música Ahí a tope, pim, pam, pum No, en verdad Me lo llevo pues por llevar Vale, me llevo el hilo ¡Uh! Primera armadura de caballo Que nos viene genial Y semillas de calabaza Para hacer algún cultivo Nos puede venir muy bien Ah... No, la cara podría No la voy a coger Te soy sincero La verdad que no la quiero para nada Vale, vamos a dejar la grava Y lo demás Sí que me puede ser muy útil Me va a hacer falta Ya me estoy viendo Que me va a hacer falta Hacerme lo antes posible Una mochila Que por cierto, chicos Ya sé que se me ve una mochila En la espalda ¿Vale? De hecho se me ve Desde que empecé la serie Pero es que yo no tengo mochilas O sea, no sé por qué se me ve una mochila Tal vez es un bugueo ¡Oh! Ojo Beware the infection ¿Qué es esto? Mira, huesos Vale, pólvora ¡Uy, qué bien! Iron Carbon Dámelo todo, papo ¿Y esto qué es? Eh... Managing Esto es como que... Eh... Algo de... Como que creando tu familia ¿No? O... O... Manejando tu familia No sé cómo se diría esto Algo de la familia Vamos a ver un momentito Primero vamos a coger todos los cofres ¡Uy! Una manzana dorada ¡Qué bien! Me viene esto Ahora que estamos en los primeros episodios Por el tema de no pillar demasiado Y un manuscrito Que sinceramente no voy a coger ¿Por qué? Porque es de Lays and Fire Es un manual Que nos indica un poco Digamos Cómo funciona todo Lays and Fire Pero Yo ya lo hice en la temporada anterior Y Básicamente no me va a hacer falta Así que de momento No lo cojo Entonces chicos Cosas importantes Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Uy Algo de Una infección Zombie Nos explica un poco Una historia Contrariamente a lo que la gente cree Yo creo ¿No? Que pone Cualquier infección Se puede curar Eh Ah vale Con una poción Vale Pero esto creo que es de Minecraft O es que no entiendo muy bien O sea No de Minecraft base Sino de ¿Nos habla sobre la infección zombie de Minecraft? ¿O esto es algo diferente? No tengo mucha idea Si alguien lo sabe Por favor que me lo diga en los comentarios Y esto Eh Vale Los niños son el futuro Babies Cuando Bueno Cuando te cases Creo que esto es Dale Comes Alive ¿Puede ser? Uy ¿Les puedes dar algo para que crezcan más a los bebés? No entiendo tío Estoy flipando mucho eh Esto es la primera vez que lo veo yo Un libro que te dice como Tener bebés No sé Muy bien Y lo otro era Esto ¿Verdad? Relaciones y tú Que bueno También es otro libro Vale Lo paso simplemente para que el que quiera pausarlo Traducirlo Leerlo Yo que sé Pues Gains Fines Uy madre mía tío ¿Qué es todo esto? No entiendo eh No entiendo nada Y obviamente Ahora no voy a ponerme a intentar leerlo Porque Primero que me va a costar un montón Y segundo que Que no Que voy a perder aquí mucho tiempo Pero chicos Me ha encantado esta zona de aquí Genial Un poquito de iron que me llevaré Y vamos a coger este oro Vale Oh Y aquí hay más ores eh Esto es oro ¿Verdad? Si ¿Y esto qué es? También del embers Fijaos Vamos a ver Para qué puede servir este Este ore Porque no tengo ni idea A ver Con este hacemos esto Y con esto hacemos Fijaos Uy mira una espada Ah de daño de 6 Hmm Como de iron La verdad es que eso no me interesa mucho Pero veis Me va a hacer falta para No items En un futuro Que Bueno Ahora mismo la verdad que ¿Y esto qué es? Slade Noten out roofs Eh What? ¿Qué es esta cosa? No entiendo nada Uy ¿Qué hago? Vale Con esto se hace Eh Bricks Ah vale Para los tejados Vale vale chicos Es que voy a poder hacer Que esto también me va a venir muy bien Para la casa de medieval O algo así Tejados Especiales Fijaos Con forma más de tejadito Que yo creo que va a quedar Mucho más bonito Fijaos Que guapo Ostras pues esto sí que lo quiero eh O sea Esto es algo que quiero ya Y obviamente El oro Por supuestísimo Que me lo llevo Uno de oro Pues que suerte la mía Uno de oro Chaval A ver vamos a tirar aquí Un poco de porquería ¿Qué es porquería? Pues roca Que ahora mismo Tal vez no me haga mucha falta Ah Sí Más roca Vale ¿Qué más? Es que los manuales Me los voy a quedar En tanto a que no sé Realmente Cómo de Importantes son Vale Y esto Me lo voy a llevar también Madre mía Un buen día de cueva eh Bastante iron Luego volveré a los hornos Acordaros que he dejado allí los hornos Haciéndose todo el iron Eh Un buen día de cueva Materiales nuevos Unos cuantos libros Un par de dungeons De minecraft Y Oh Esto acaba aquí Vaya Pues no ha sido esto tampoco Mucha cueva ¿A qué profundidad estoy? Pues no ha sido mucha cueva Pero Sin embargo Me ha salido muy bien El encontrar esto aquí Perfecto chicos Salimos de la primera cueva He recogido los materiales Que tenía en los hornos ¿Vale? El iron Y todo lo que veis por aquí Fijaos Un poquito de todo La verdad que esta bajerita Ha sido bastante interesante Uy Y por aquí hay otra Pero Voy a irme A buscar Porque otra cosa Que se vea un poco Mejor de cueva No, 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 no Uf Madre mía Tuve ese creeper Me ha puesto Me ha puesto nervioso Vale Además estoy Madre mía Que calor que tengo En serio Me voy a morir Ok chicos Vamos Buscando Alguna nueva zona Eh Otro enemigo De los que me disparan Que viene a por mí Que viene a por mí Esos enemigos Pues yo entiendo de verdad Que les he hecho Para que tengan tan mala leche Vienen a por mí a saco Eh Vale Necesitamos Una cueva Chicos Una cueva Que digas tú Esto Esto si que es una cueva ¿Sabes? Vale Podría ser esto Bueno la verdad es que no lo creo O si Todo se verá Vale Vale, 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 vale De momento veo pasillos Ver pasillos Me gusta Me gustan los pasillos A ver Eh Otra cosa Necesitamos Antorchas Así que Vamos a empezar A Por aquí A colocar unas cuentas Más ya Hay que ser precavidos Porque luego Me quedo sin antorchas Delante de los enemigos Y viene cuando pillo Y por cierto Tengo el inventario Totalmente Petado de cosas Voy a soltar algo Que realmente ahora mismo Mira Como por ejemplo El pico de piedra ¿Vale? Que ahora mismo realmente No me sean útiles He cogido bastante iron Y estoy cogiendo más Como veis Así que Pico de piedra ya Fuera Caca Vale Uy Si señor Si señor Que esto si que parece cueva Y estoy viendo allí algo Uy Esto si tío Vale chicos Me he acostado Pero hemos encontrado Una cueva En condiciones Fijaos por allí Y por aquí Voy a ir por este lado Uf Estoy de verdad que Sudando a unos niveles Vale Creo que es un zombie Es un zombie Pero fijaos Se ve Mira Se ve como blanco Claro porque no le da el sol Que tiene una cosa mía De verdad No le da el sol Porque está en la cueva Es un zombie de cueva Vale Cuidado eh Ok Uf Vale Uy veo agua Vio agua Chicos Y empiezo a ver Muchos pasillos Habéis oído eso no La verdad que no me ha hecho Ninguna gracia No te vengas No me ha hecho Ninguna gracia Ese sonido Vale No se que Mira voy a tirar el ojo este De momento de araña Que tampoco creo que me sea útil A priori Y nos hacemos ya chicos Un cubito Y con este cubo Pues venimos por aquí Y vamos a hacer así Plas Vale Genial Aquí ya no hay nada Así que nos podemos ir Pero Me ha venido estupendísimamente Conseguir ese cubito Vale Por aquí tenemos Iron Un montón de ores Madre mía Que calor De verdad Me estoy muriendo Vale Eso es un Un creeper blanco también Un creeper de cueva Tío En cueva Todos los Mobs son blancos Me encanta Que hayan tenido en cuenta Ese detalle Me he quedado sin espada Pero Aquí tenemos otra Que mal rollo Eh Que mal rollo Me está dando esto Vale Seguimos chicos Cuidado eh Cuidado Que no me gusta nada No se ni por donde ir ya Demasiadas cosas Vale Aquí no hay nada Por aquí vamos a ver Que hay Vale Aquí he estado Si Allí hay entorchas Y por aquí Eh Vale Es donde he venido Vale Perfecto Esto da la vuelta Me gusta saber eso Entonces Queda ir Por aquí Que si acaso Vamos a hacer este pasillito Un poco más grande Para verlo mejor Y Vamos bajando Uy 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 Vale Ok chicos Madre mía Eh Rabin eh Hemos llegado a Rabin Vale Para el que no lo sepa Pues una Rabin Básicamente es una grieta Enorme Uno 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 Y eso está lleno de Uff A ver No sé por donde ir Vale Aquí abajo hay más pasillos Cuidado porque me puede caer en cualquier momento Un enemigo del cielo Sabéis Y no me La verdad que no me gustaría Para nada Vale Ok Acaba aquí Pero fijaos 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 esto ¿Veis? Aquí se ve un poquito más de camino Ah vale Acaba aquí tal cual Vale vale Vamos a antorcharlo Perfecto Y este lado de la Rabin Estarán Visto chicos Que bien Que hemos llegado a Rabin eh Hombre el próximo día Podemos continuar aquí Si os parece Porque esto tiene pinta Fijaos Es que por aquí abajo También se puede ir De que aquí hay camino Pero vamos Uff Es que me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Madre mía Madre mía No sé ni por dónde ir De verdad eh Mira cuánto oro Mira cuánto oro ¿Y esto qué es? Vale Delembers Uff Vaya locura Otro creeper Blanco Vale vale Uff Madre mía tú Que me revienta Vale chicos Es que Hay demasiado Vamos a coger Vamos a coger este oro Que obviamente Esto si que me interesa Muchísimo Ahí está Y que os parece Si lo dejo por aquí Y el próximo día Continuamos Explorando A fondo Esta Rabin A ver Que criaturas Nos encontramos Y a ver que podemos Llegar a recolectar La verdad que Podría estar genial Voy a dejar aquí Voy a dejar aquí un waypoint En caso de que muera Poder regresar aquí Vale Pues yo que sé A recoger mis cosas O a A lo que sea Porque claro Debería ir a casa A dejar todo esto Así que Haré un waypoint ahora Y aquí me despido Chicos Un gran día De cuevas Hemos encontrado Una Rabin Por fin Me ha costado Pero hemos conseguido Encontrarla Espero que os haya encantado Un montón este vídeo De verdad Y nada Ya sabéis que cualquier like Se agradece un montón Y comentarios también Y nos vemos Pues en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto ¡Chao, chao!